¡Adiós! Que nos agraremos y nos esteremos y que nos dejo adorar. Este es el momento de llevar confiados a la mesa de lealtad. Hoy de tu palabra purificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu beso se revuelve al gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu beso se revuelve al gozo de saber tu amor. Padre nuestras vidas, Padre nuestras manos, Padre nuestra juventud. Padre que creamos, juntos como hermanos, el señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, Vino que ofrecerás hoy. Lleva nuestras luchas, Lleva nuestras malas, Lleva nuestra señal. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu beso se revuelve al gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu beso se revuelve al gozo de saber tu amor.